Un total de cinco convocatorias fueron aprobadas por unanimidad por las fuerzas políticas del Congreso del Estado para convocar a la sociedad en general, organizaciones educativas y civiles a participar en la implementación del sistema estatal anticorrupción. La sesión ordinaria de este martes se había marcada también de un minuto de silencio por la legislatura y el público presente tras el reciente terremoto que cobró la vida de muchas personas en varias entidades de nuestro país. Miguel Acuapan, Adriana de León Carmona y Milagros Herrero, rindieron compromiso constitucional al cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo del INAIP por un periodo de dos años referente a las convocatorias. Estas serán para designar a los titulares de los órganos de control interno de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como un similar de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Además, aprobaron dos convocatorias más referente a la conformación de los siete integrantes del Comité de Selección que elegirá el Comité de Participación Ciudadana del mencionado sistema. La primera será dirigida a instituciones educativas para designar a cuatro espacios correspondientes y la segunda es para organizaciones civiles que definirán los tres cargos complementarios. Para ambas consultas, se tendrán 12 días hábiles para el registro de la propuesta de candidatos a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial del Estado y en medios de comunicación impresos. En los casos de los órganos de CODEI y INAIP, será de 15 días. A su vez, para el puesto en la ASEI, será de 10 días. Notivisión.